Hola familia 103 Sabores, bienvenido al canal, hoy siempre con las recetas del norte de África, las recetas mediterráneas, hoy vamos a hacer darmera de pollo estilo marroquí, para nuestra receta necesitamos un pollo entero, necesitamos perejil, arisa, la pasta picante, aceitunas violetas que tienen un sabor salado y amargo también, ralladuras de cuatro dientes de ajo rallado, tenemos azafrán, lo tenemos en sus dos formas, así y así en polvo colorante, un limón, aquí tengo el limón encurtido, la receta está en mi canal, eso es muy importante en la cocina marroquí, pero para mis amigos de América Latina que no lo pueden hacer en sus casas o no lo pueden conseguir, pues no lo pueden usar, simplemente que no lo usen, pero el sabor no será lo mismo, como hacer el limón encurtido, la receta entera está en mi canal y lo bueno que se puede conservar hasta un año y medio, tenemos canela en polvo, tenemos jengibre en polvo, pimienta negra, sal, mantequilla clarificada, tengo aquí hígado de pollo también y la cebolla que la vamos a usar más tarde, lo primero que vamos a hacer ahora es limpiar nuestro pollo, después preparar el marinado y el resto lo vamos a hacer después, entonces todo es lo que necesitamos para la receta y vamos, tengo agua, limón y sal, vamos a licuar todo y por otro lado tenemos el pollo, como dicen nuestros amigos de Argentina y saludos a todos mis seguidores de Argentina y América Latina, aquí, limpio, que he cortado el cuello y retirado exceso de grasa, todo, lo voy a dejar remojar una hora más o menos y por otro lado estoy picando con mi mano, se puede usar la picadora, espirigir, limón encurtido, si no tenéis podéis usar un poco de zumo de limón y ajos rallados, vamos a picar todo, muy bien y en un recipiente, entonces le agregamos las especias mencionadas al principio, esas especias son las mismas que vamos a usar más tarde, tengo una cucharada de mantequilla clarificada, ojo con la cantidad del sal, porque vamos a usar sal con el hígado de pollo más tarde, las aceitunas violetas también son saladas, aquí en mi país hablo, entonces no sé cómo son, pero ojo con la cantidad del sal. Y otra cosa, cuando trabajamos con el azafrán o con ese colorante, les recomiendo usar los guantes, porque se va a quedarse en las manos, así que es recomendable usar guantes. Entonces tenemos nuestro marinado listo y vamos a asegurar que el marinado que se incorpore a todo nuestro pollo, por adentro y por afuera, también entre así la piel y la pechuga, por todo, todo lado, como estáis viendo, asegurando que mi pollo está bien, bien cubierto con el marinado. Vamos a atar nuestro pollo y lo vamos a dejar reposar como 4 horas mínimo y es recomendable hacerlo una noche antes, pero así también es perfecto y funciona normal, yo lo hice así 4 horas nada más y el sabor salió súper perfecto. Entonces tengo aquí una mezcla de aceite de oliva y mantequilla clarificada, tengo como 2 cebollas grandes, sí, 2 cebollas grandes cortadas en julianas, las voy a dejar caramelizar una media hora, 25 minutos antes de añadir mi pollo. Y vamos a añadir nuestras especias, las mismas, sal, pimienta negra, jengibre en polvo y canela en polvo. Entonces, la caramelización de la cebolla es la que da el color a nuestra dahamira, que es la salsa en marroquí. Y tengo el azafrán que lo tenía encima del sartén para secarlo un poco y para asegurar que da ese calor que lo estaba buscando también el color de azafrán. Y se puede usar las dos fases, el azafrán con el colorante O.S. Ponemos nuestro pollo en la mitad y vais a ver que voy a añadir agua ahora mismo. El agua no debe cubrir el pollo totalmente, solamente en la mitad. Mira cómo está. Así en la mitad, no debe superar más. Para controlar la cocción, estoy picando mi pollo por dos razones. Para controlar la cocción y para que no se enche y se va a desmechar después, si pasamos el tiempo de la cocción. Mira esa técnica para sacar el pollo de la olla. Aquí depende del tamaño del pollo. Aquí lo he dejado una hora, pero eso siempre queda, depende del tamaño. Tengo mi salsa reduciendo y tengo agua hirvida con limón y un poquito, muy poquito de sal para el hígado. El hígado lo he limpiado de la misma manera de mi receta de hígado de pollo estilo palestino que está también en el canal. Es la misma manera de limpiarlo. Solamente lo voy a dejar como 15 minutos en esa agua hirvida y retirado la espuma que aparece por encima y ya está. Entonces, el hígado es fácil para cocinar. Estoy picando mi hígado. Ahora en el último minuto, en los últimos dos minutos añadimos nuestro hígado porque ya está cocido. Y también añadimos nuestras aceitunas violetas. También quedan opcionales, pero los marroquíes así usan. Yo estoy compartiendo la receta original de marruecos. Un poco de mantequilla encima de mi pollo lo he dejado en el horno por 15-20 minutos para darle una textura crujiente a la piel por encima y vais a ver la diferencia. Se puede comer directamente sin pasar por esa etapa del horno, pero eso del horno yo lo recomiendo. Es súper perfecto. Súper, súper perfecto. Lo acompañamos con papas fritas, una ensalada también, por supuesto, y decoramos con un poco de perejil. Así que, buen provecho, amigos. Gracias.